Eso es el agua negra que está saliendo del mismo cético y nadie viene en auxilio de nosotros. Queremos que las autoridades tomen cartas en el asunto porque nosotros pagamos a diario nuestro impuesto y nos estamos quejando porque hay una tubería del cético rota. Todo está tapado y rota y entonces está brotando la materia pescara y el agua negra. Y es un foco de contaminación donde aquí lo que se consume es alimento, donde viene la gente a comprar su alimento. ¿De qué no vale usar mascarilla y estar no cuidando si tenemos el foco de contaminación al junto de nosotros? Por eso yo quiero y tomé la decisión de hacer el video para que vengan en nuestro auxilio y tomen cartas en el asunto. Miren, esto es la materia pescal que está saliendo directamente. Miren el agua como está. Miren, eso da pena. Donde lo que se consumen son los alimentos del pueblo. Queremos que tomen cartas en el asunto. Miren, esos son los alimentos que consumimos todos, todos, todos. Y nadie dice nada.